Colombia superó el pasado 1 de junio los 30.000 contagios de COVID-19 al reportar 1.110 casos nuevos, mientras que hubo 30 fallecidos en las últimas 24 horas y las víctimas mortales de la pandemia ya son 969, según el reporte diario del Ministerio de Salud. El país llegó a 30.493 enfermos y las cifras siguen creciendo aceleradamente en Bogotá, que informó de 383 casos. Seguida de los departamentos de Atlántico con 195, Valle del Cauca con 115, Nariño con 108, Bolívar con 79, Cundinamarca con 75 y Antioquia con 68. Así, con las cifras del primer día del mes de junio, Bogotá superó ya los 10.000 casos y se mantiene como el principal foco de la pandemia con 10.370 contagios. La situación más crítica de la capital colombiana se vive en la localidad de Kennedy, ante los más de 2.500 casos confirmados en ese sector. La alcaldía tuvo que ejecutar una cuarentena total por 14 días para cuidar a las personas que viven en esa localidad y no sacrificar el mejor desempeño epidemiológico y de reactivación económica y empleo que hay en el resto de Bogotá. Igualmente, las autoridades nacionales han mostrado la preocupación que se vive en la cárcel ternera ubicada en Cartagena, en donde se encontraron 86 nuevos casos con los que ya son 241 los contagios en ese centro penitenciario. Esta situación recuerda a la de la cárcel de Villavicencio, capital del departamento del Meta, donde hay 878 enfermos de COVID-19. Cabe recordar que el coronavirus ya deja más de 6 millones de personas contagiadas, de las cuales han fallecido casi 376.000. Estados Unidos lidera la lista de los países con más contagios, al registrar casi 2 millones de casos, seguida por Brasil con 526.000 y Rusia con 423.000 infectados.